Música Ya iniciamos aquí en esta segunda gran lucha desde la arena con Altecas En este gran mano a mano entre este que es Abaddon y el vagabundo El vagabundo que sale volando rápidamente por segunda y tercera iniciando estas acciones Sale ahora si con ese tope suicida sobre este que es Abaddon Impresionante lo que acabamos de ver, como se acabó de entrar ese lance Parecía que quería topar contra el mismo pared de que lado donde vemos que Abaddon Se ha incorporado una vez más el mismo vagabundo Parece que vamos a ver una mano sensacional de revancha entre ambos luchadores Esto es una salida entre segunda y tercera, estilo de flecha No vemos el control del referee, pero esto ya se está incorporando Parece que se lastimó un poco y viene nuevamente con este duelo entre segunda y tercera Ahora si que, esta es, ahora si que, noche de vuelo de este que es el vagabundo Noche de vuelo donde vemos que se ha lanzado con todo Donde vemos que pues están dando sacrificio Y creo que vamos a ver pues una lucha donde parece que ha llegado una rivalidad entre el mismo Abaddon Y que más también, pues el mismo vagabundo Un Abaddon que pues parte del infierno, este personaje parte del infierno Abaddon Donde vemos que está incorporándose el mismo vagabundo Parece que va a volver a lanzarse el vagabundo Se va a volver a incorporar, va a buscar otro lance hacia el mismo Abaddon Viene volando y va a volar, va a volar ¿Qué pasó Alberto? Y ya dijo que ahí lo recibe con tremendo sillazo Este que es sábado después del rey del inframundo Este pique que ya viene, viene con todo Y por qué no terminar en una máscara contra máscara Si, es que puede llegar un duelo de máscara contra máscara entre ambos Parece que el silencio es inmune para muchos aficionados Parece que el mismo vagabundo ha quedado impactado con el mismo sillazo que le acaba de impactar el mismo Abaddon Hermosa máscara que está portando Abaddon en estreno esta misma noche Vamos a ver a dónde va a llegar esta lucha a continuación Creo que quedó un poco algo seminoquiado este que es el vagabundo No está podiendo incorporar mientras acá de este lado Abaddon está agarrando Así que un poco de ahí, un poco de respiro para seguirlo castigando Y ya llevó nuevamente esa silla para seguirlo castigando Tremendo sillazo, lo está esperando que se incorpore para recibirlo con tremendo sillazo en el rostro Oye, el silencio es increíble, el que estamos viendo donde muchos aficionados están haciendo darse cuenta La expectativa sobre esta lucha donde vemos cómo lo lleva entre las cuerdas tirando Y aún es más con ese tremendo manotazo hacia el mismo vagabundo Creo que este vagabundo inició bien pero ahora está sufriendo las... Así que en esta batalla parece que lo está mordiendo Hay un poco de la frente, el rostro que se está doliendo Pero vamos a ver si se incorpora porque vemos el grito, el apoyo de la gente hacia el vagabundo Pero también la fuerza rueda está activa apoyando a este que es Abaddon Que esperemos y salga con la victoria porque recordarles que esto es a una sola caída Sí, a una sola caída donde vemos cómo sigue castigando el mismo Abaddon Hay un vagabundo donde vemos que la distracción es posible hacia el mismo referee Ahí vemos nuestro camarógrafo cómo está impactando con los ángulos sobre esta lucha El raquetazo que le está dando el mismo Abaddon al mismo vagabundo Sabemos que Abaddon es uno de los luchadores que sabe manejar muy bien el estilo Esto no está ahí hacia el mismo vagabundo, creo que lo está castigando muy bien ¡Échalo vagabundo! ¡Québralo, québralo! Ha sido muy, muy impecable como tú mencionas, uno, dos Pero esto solamente se quedó en el continuo de dos segundos solamente Parece que el vagabundo todavía sigue con vida, ya lo incorpora Vamos al juego de cuerdas y vamos a ver qué es lo que se hace en estos momentos Porque parece que da tremenda pasada y cae en una contralona poderosa Sí, contra Lona, donde vemos que parece que el vagabundo no se ha incorporado Creo que muy lastimado, cansado sobre esta lucha Donde vemos que impresionantemente Abaddon va a buscar el control de tres, uno, dos A punto de terminar esta lucha y creo que se resiste, se acaba de votar Y parece que no quiere terminar así la lucha, Abaddon cree que terminará muy bien Este Abaddon que viene pisando con todo y trae grandes rivalidades Recuerda que también tiene una rivalidad con su anterior pareja, con su anterior compañero Que es de que es Sobek, que también hubo un duelo donde se traicionaron Y también quisieron jugárselo enmascarando Pero aquí mientras tanto ¡Oh! ¿Qué está pasando? Como le está rasgando la máscara a este que es el vagabundo Ahora sí que haciendo sufrir, le está causando dolor Para podérselo llevarse, llevar al control de tres y llevarse ahora sí que la batalla Sí, le está creando dolor en su propia cabeza Donde ves que viene entre las cuerdas Viene una vez más, buscándolo Ese lazo duramente que lo vuelve a castigar Abaddon y los aficionados emocionadamente De lo que estamos viendo, la porra tóxica que está por ahí Apoyando al mismo Abaddon Vamos a ver cómo está incorporando al mismo Abaddon El vagabundo se incorpora, viene con raquetazo Se acaba de esquivar el golpe Vuelve a darle una vez más Vuelve a pedir apoyo de los aficionados Parece que el vagabundo no se puede incorporar bien Hay más fuerza por parte del mismo Abaddon Donde vamos inmediatamente ¿Qué va a suceder Alberto Enrique? Creo que están las emociones muy fuertes Están afloros de piel, como dicen Quiso reaccionar por algún momento Pero esta que estaba 2, supo llevar la batalla Y ahorita está, ahora sí que está gustando Cuidado con tremenda flecha que le hace ahí Para llevarse al control de 3 Pero esto, es tan continuado Solamente le pone el pie, le pone la mano 1, 2 Y le dice, espérate, esta se acaba hasta que yo quiera Oye, esta puede ser una de sus batallas más difíciles Para el mismo vagabundo Pues en esta misma noche Vamos a ver que esto se vaya a la persecución Debajo del ring Debajo del ring donde vemos que Abaddon Lo está llevando pues al mismo vagabundo Hacia los pasillos de la arena Donde vemos que, como lo está buscando Lo está llevando hacia la silla Lo está estrellando duramente Creo que, pues nada más y menos Creo que esta revancha Parece que se ha calentado mucho Después de lo que vimos en la primera lucha Entre ellos, entre este mano a mano Vamos a esperar más que llegue No sea una lucha extrema Una lucha de máscara contra máscara Una lucha al revés Esperemos más cosas importantes Así ya lo he mencionado Uno ya lo lleva por los pasillos Y parece que lo va castigando Entre su misma opción De este que es el vagabundo Se dio a su frente Y ahí lo golpea Como en un modo de estilo de humillación No se le sigue castigando A este que es el vagabundo Tremendo Tremendo así que Cabezazo entre las sillas Este que es Abaddon Lo vemos muy fresco Muy poderoso Así que vamos a seguir viendo las acciones Porque Abaddon Viene dando de qué hablar Viene castigándolo Viene causando el dolor Y no se puede incorporar Este que es el vagabundo Así que la gente La gente de la porra ruda Está gozando de esto Escúchame La gente está gozando de esto Sobre este que es el vagabundo De la porra 100% tóxica La porra ruda tóxica Aquí está Ahí vemos cómo lo lleva Con esa cargada de bomberos Parece que lo va a estar ya En la ceja del ring Nuevamente causándole Este gran dolor No sabemos hasta dónde Puede llegar esto Porque esto que es Abaddon Está Ahora sí que Está de fiesta grande De manteles largos No se ha incorporado Lo sigue castigando Sigue sufriendo Este que es el vagabundo Ya lo incorpora Ya lo sube Al ring Y ahí Lo va a seguir Y el mando Lo sigue castigando Causándole Más dolor que nunca El grito de Tírale de duro Sobre el rejero Que no se meta Que no se interponga Pero el vagabundo Sigue Sigue Sin poderse Incorporar Así es de que Vamos a ver La batalla La batalla Que aún sigue Ya parece que Le está Le está abriendo la frente No sé qué está haciendo ahí Le está causando Más dolor A este que es el vagabundo Parece que este abadón Vino de fiesta El día de hoy Viene a gozar Y el vagabundo Vino a sufrir Si viene a sufrir Esta misma noche Creo que No, no está incorporándose Sobre esta lucha Vemos cómo lo lleva ahí Cual es el lazo Una vez más El mismo abadón Castigando hacia el mismo vagabundo Una vez más Creo que los aficionados Vienen que los crucifica Al mismo vagabundo Vamos a ver Cómo la continuación De esta lucha Pues parece una carnicería Por parte del mismo abadón Creando hacia el mismo vagabundo Vamos a ver Cómo lo sigue castigando Lo lleva inmediatamente Hacia la misma lona Lo va a conseguir Con el estilo de bomberos Hacia la lona Y así lo lleva Hacia el centro Hacia el centro Con ese bomberos Uno Dos Y solamente Solamente Dos segundos No sé dónde sacó Fuerza Así está que se le va El vagabundo Porque sigue Sigue Ahora sí que Sigue con vida Pero aún Nos va a llevar Al juego De cuerdas De esquinero Un esquinero Este que es Abadón Y vamos a verse aquí Es donde puede respirar El vagabundo Sí vamos a ver Si puede respirar Porque los castigos Han sido muy fuertes De golpes tras gol De la triangulación Del mismo abadón Hacia el mismo vagabundo Donde vemos Que los amigos aficionados Creo que están Con el mismo abadón Donde vemos Que abadón Ha hecho mucha Pues mucho Mucha lucha libre Últimamente Manejando muy bien El estilo de lucha extrema Estilo también En diferentes arenas Ha debutado muy bien Y creo que Pues un vagabundo Que ha estado incorporado En la lucha libre Creo que está siendo golpeado Y lastimado Vamos a ver como Lo vuelve a castigar Lo lleva de costa a costa De lona a lona Viene unas más Y viene Abadón Volviendo Pues estrellado Parece que Esa que ha comido Este espinero Este que es Abadón La acción es vagabundo Pide el apoyo Con el grito De así se puede De así podemos De que vamos a luchar Y ahora sí Lo va a agarrar Con esas de estilo de bombeo Si le va a aplicar Al mismo Lo lleva al centro del rino Al centro del cuadrilátero Lo deposita Y creo que Es muy poco Para llevárselo Al centro del tren Solamente dos segundos Un vagabundo Que trae ya Algunos años de experiencia Un Abadón Que apenas va iniciando Pero que viene Con sed de triunfo Viene con garra Hay que ser nuevamente Uno Dos Con ese paquetito Solamente dos segundos Si, si, si Creo que ahora sí Hemos visto como Pues el sacrificio Sudando el sudor de gota Creo que es inmediatamente Como se está incorporando Vamos a ver Como el vagabundo Se somete Está sometiendo Está poniendo La mejor habilidad Para tratar de Desinfinalizar Con el estilo de bomberos Hacia el mismo Abadón Creo que es emocionante Lo que estamos viendo Como el vagabundo Está tratando de incorporarse Sobre esta lucha Va a buscar Pues el vuelo a aire No tiene que esperar Tanto el momento Ni el instante De contraatacar Al mismo Abadón Porque sabemos que Abadón Está un poquito más Fresquecito En esta lucha Y un poco más cansado Del nuevo vagabundo Creo que está muy lastimado Este que es el vagabundo Reacciona Este Abadón Y parece que Lo va a llevar Lo lleva el esquinero Lo engancha Lo se lo lleva Y cae hasta el centro del ring Y solamente Va a tapar Este que es el vagabundo Uno Dos Tres segundos Ahí está Abadón Se lleva la victoria Este vagabundo Se no pudo reaccionar En la lucha Estuvo muy cansado Este abadón Y se lleva la victoria Esta noche Si creo que si Creo que así hemos visto Como pues ha ganado Sobre esta lucha El mismo Abadón Y creo que los aplausos ¿Dónde está el micrófono? Vamos a escuchar un poquito Las palabras del mismo Abadón Las declaraciones Después de las reacciones De esta lucha Así que vamos a escuchar Y ahorita regresamos Un saldo de esta lucha Lo engancha Mira ilíen ¡Vamos! 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 Creo que se le ganaba esta lucha, se van a ir en una lucha mano a mano, máscara contra máscara, así es que vamos a ver la respuesta de este que se le va a preguntar, porque esto ya está fuera de control. Hay unas declaraciones de agua donde también pide un máscara contra máscara. Hoy, con tu Cas Olván, se le van a aprender. Hoy, con tu Cas Olván, se le va a volver a aprender. Es un señor muy bueno, lo reconozco, quiero conocer, que a su trayectoria le faltan mil años para pasar por toda la vida. ¿Qué? ¿Una luz de la puerta? ¿Habes de apostar? ¿Cómo estás? ¿No te gusta la puerta? ¿Sí o no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Vale? ¿Estás bien? Dices que me matan los rojos y graban contra la espuma. Epa niña, fue el óptimo para que me daremos el óptimo que orden a manos como Dios que te topas el nuevo de la camión. ¡No te pierdas! 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 ¡Es porque es de tu madre! ¡Sí! ¡Viva! ¡Ahhh! ¡Eres un chavo muy bueno! ¡Con amor de los aquí! ¡Te muestran mil años! ¡A tu serea! ¡Pero me dices! ¡A esta serea! ¡Uno y su santo! ¡Quinia! ¡Por supuesto! ¡Pero! ¡Soy más rápido! ¡Yo soy más alto! ¡Esta serea! ¡Se los atendió! ¡Pero en fin de semana! ¡En donde no hay esperado! ¡Tú más allá! ¡Ya te gusta que te haga! ¡Quién es una supercrupción! ¡Carmen!! ¡Valten! ¡ Escape! No por supuesto! ¡Soy soñiel! ¡No, no! ¡No! ¡Aciします! ¡Contentar que no quieras! ¡Si quieres más elevate! ¡En la carrera! ¡En la carrera! ¡A ver! ¡raw! ¡Lo que quieras! ¡Lo que quieras! ¡No la khia spearした de tu madre Ya escuchamos algunas delincaraciones, parece que quiere la revancha sobre esta lucha, querido Alberto Enrique, donde vemos que inmediatamente esto va a llegar a más, una lucha de caballera contra Máscara, creo que Abbas nos está yendo después de la carnicería que acaba de hacer hacia el nuevo vagabundo. Creo que es un vagabundo, que habían pactado la semana pasada que si hoy le ganaba, era máscara contra Máscara, creo que se está retractando, pide máscara contra Caballera, está en una trayectoria, esperaba que no se raja y que la cueste como quiera. Vamos a ver si el referee no interviene, dice el promotor, pide máscara contra Caballera, será la próxima semana. Que sigan de cerca la Arena Tonaltecas, porque el lado independiente de Lucha Libre viene con todo, donde vemos que grandes combinaciones están viniendo y síganos también a través de Lucha Libre CL11 en YouTube, que se está transmitiendo ahorita mismo este Mano Malo. Así es, que síganos aquí en Lucha Libre CL11 y ahorita regresamos con la gran lucha semifinal de la noche. ¡Suscríbete al canal!